¡Suscríbete! 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 Esta esparro, por cierto, está guapísima. Estas son un par de naves, las esparros, ese cañón de mano del que os hablaba. Si os fijáis, es más parecido a un ornamento, pero se supone que es un arma en sí. No es un ornamento que regresa, sino que es un arma completamente nueva, solo que han usado el mismo diseño. De cualquier modo, como os digo, esta tarjeta va a cambiar mucho las cosas. También la zona aérea europea vendrá con algunos cambios en la actividad. También habrá algo llamado... ¿Qué es la fiesta de la hoguera, si no me equivoco? Sí, van a cambiar bastantes cosas. Si lo cubrimos el otro día, si no lo has visto, chécalo ya. Entonces, además de solsticio, también se reiniciarán todas las recompensas poderosas, todos los desafíos, hito y demás. En cuanto a la rotación, esta semana vamos a tener el trono desplazado en cuanto a la mazmorra. Y la incursión será último deseo. Os recuerdo que tengo guías esta temporada de todas las mazmorras, solo sin morir, con todas las clases. Y distintos builds, si tenéis cualquier duda y queréis hacerlo. Luego, en cuanto a Crisol, esta semana vamos a tener dos modos de juego. En cuanto al de rotación semanal, vamos a tener Caos, modo perfecto para sacarte desafíos que tengan que ver con armas pesadas o con habilidades. Y también tendremos control de zonas en el laboratorio. Si queréis dar vuestros comentarios, pues se los podéis enviar a Bungie en la página web directamente y a ver qué deciden hacer con ese modo. Ahora, además de eso, en cuanto a asaltos de ocaso, esta semana vamos a tener Celador de la Nada. Os recuerdo, está en los Gran Maestro, así que vendrá en su versión Gran Maestro también. Y además de eso, tenemos más puntos de nivel de la vanguardia, así que será perfecta la semana para farmear puntos. Si es que quieres subir para obtener los niveles, desbloquear el ornamento, por ejemplo, o la ametralladora, si aún no la tienes, y completar esos desafíos. En cuanto a la recompensa, esta semana el arma adepto, y bueno, el arma de ocaso, es el camino de deber. Esta la puedes obtener en la versión normal, si la haces de Maestro para abajo, y si la haces en Gran Maestro puedes obtener la versión experto-adepto, con una ranura más para mods adepto-experto, y también un diseño algo distinto. Dicho eso, suerte con ello para obtener los buenos God Rolls. Y al margen de eso, no queda nada para que se vaya al estandarte de hierro, así que aprovechadlo, porque es el último, es la última oportunidad que tenéis de completar los desafíos y demás. Así que sí, definitivamente yo lo aprovecharía, yo tengo que aprovecharlo, no sé si me dará tiempo de sacar el sello, pero al menos unas recompensas. Pasando al mundo trono, esta semana, la misión semanal va a ser, esperad que os la muestre, la comunión. Esta es bastante sencilla, la verdad, para completarla y sacarte las de esto, las aleaciones ascendentes, para formar, así que suerte con ello y con las recompensas. Y pasando al desafío de esta semana de juramento, es el del cuidador. En ese desafío, en el del encuentro del cuidador, lo que nos pide es entregar los símbolos de uno en uno. No puedes entregar más de un símbolo de golpe, así que básicamente vais a estar ahí un ratico. Los que estunean tienen que estunear a lo bien y recomiendo que sean tres corredores y que vayan ingresando los símbolos de uno en uno. Suerte con ello y con las recompensas. En cuanto a sectores perdidos, hoy, lunes 18 de julio, vamos a tenerlo en cuarteles K1. Aún no ha aparecido, como veis, porque lo estoy grabando antes del reset, ahora en apenas una hora y poco con el reset. Incluso puede que cuando ya os haya subido el vídeo, veréis que está aquí recompensándonos con guantes. Y luego mañana martes, 19 de julio, va a estar en logística K1 recompensándonos con pecho. A partir de la hora del reset, 7 de la tarde de España, 12 del mediodía de México. Y en cuanto al desafío ascendente de Ciudadanerica, esta semana lo encontraréis en Bahía de los Deseos Ahogados. Nada más aterrizar, os vais al sector perdido y pegado a mano derecha. Si activáis Tintura del Florete, a las afueras, veréis que está el portal. Suerte con ello y suerte con las recompensas. Y ahora en cuanto a desafíos semanales, estamos en la semana 9, ya la penúltima. Tenemos la semana 10 también, que vendrá solo con 3 desafíos. Así que esta penúltima, que llega con 6, son los siguientes. Para empezar tendremos que completar la misión Separación-Resolución usando solamente la subclase Solar y Armas Solares, Cinéticas o Destasis. Como veis, nos recompensa con Energía Umbral, Opunenta y Experiencia. Luego Tácticas Cabal nos pide 125 bajas de lanzacohetes en el Leviathan Abandonado. Y también derrotar a 125 enemigos en grupo, de 3 o más enemigos. El tercer desafío nos pide calibrar 200 armas genéticas, 200 energéticas y 200 poderosas contra cualquier enemigo. Pero los campeones dan bonus, así que tenedos en cuenta. Luego Gambito Solar nos pide derrotar a enemigos con efectos solares. Nos dan más bonus, si son guardianes, y nos piden 200. Luego el penúltimo nos pide ganar 20 rondas de pruebas de Osiris. Y va a llegar alguna vez, así que habrá que darle caña esta semana a las pruebas, aunque no te gusten. Por cierto, sí, dale caña, suerte con ello. Y finalmente tenemos Solar Vanguard, que nos pide 300 bajas con efectos solares en las listas de juego de la vanguardia. Pueden ser ocasos, saltos normales y demás. Y al margen de eso, como os digo, estará la última semana que vendrá con 3 desafíos. Como veis, hay una recompensa exótica aquí, Plane Strider. Que... oh, espera. ¿Esta era la Sparrow, puede ser? Porque aparece como temporada 14. Vale, ahora no sé exactamente qué es. Oh, sí, de hecho, esto me parece que era el emblema. Puede ser que una temporada parecía como exótico. Pensamos que podía ser cualquier otro exótico, porque como veis aparece en plan clasificado, ¿no? Pero sí, creo que podía ser un emblema. Ah, de cualquier modo. Sí, ahí está eso. Y en cuanto a Eververso, esta es la semana 9, la que está a punto de entrar, ¿vale? La de Solsticio. Como veis, hay mucho clasificado que se desclasificará con el Reset, ¿vale? Pasaremos por todo ello en cuanto esté disponible. Pero adelantaros que si estás buscando este ornamento, que es de los más guapos, antes que nada, ¿vale? Pues esta primera semana no va a estar gratis, ¿vale? Tendrás que comprarlo por plata. Pero si no querías gastar la pasta, lo que puedes hacer es esperar la penúltima semana que vendrá por polvo luminoso. ¿Vale? Esta en particular tenía que destacarla. Como veis, también tendremos este otro ornamento, hablando de ornamentos a destacar, ¿vale? Las próximas semanas. Así que tened en cuenta estas cositas para no gastarlo todo. Tened en cuenta que ahora llegan las armaduras, que cuestan... Creo que era 6.000 de polvo luminoso. Ahí igual me he pasado, ¿eh? Pero creo recordar que quizás era 6.000 y 1.500 de plata, puede ser, algo así. Así que básicamente tened eso en cuenta, ahorrad un poco, ¿vale? Fijaos lo que están por venir las próximas semanas. Y tampoco os quedéis pobres de cara al final de la temporada, ¿vale? Porque tened en cuenta que la próxima vendrán más cosas. Y dicho eso, para destacar a algunos, ¿vale? Aquí, como os digo, no podemos verlos todos. Pero lo que podemos comprar por polvo la próxima semana es este gesto exótico. El peculiar, Happy Smiles. Tenemos la proyección de la... Bueno, el efecto Transmat de la bola de playa. Más gestos. El exótico este que era del primer año de solsticio. Este hacía la vida que no venía, si no me equivoco. Guardian Glaive, que es un gesto con guja. Y luego tenemos estos exóticos que os voy a mostrar mejor ahora en pantalla. ¿Vale? Además de la proyección esta que veis aquí. Entonces, para destacar a algunos, tenemos la carcasa exultante. Como os digo, esta está disponible por polvo esta próxima semana. Esta misma semana, de hecho, en cuanto llegue el reset. Luego tenemos cuchilla de luz negra, la Sparrow, también por polvo luminoso. Tenemos perforasoles, que es de solsticio. Creo que es del segundo, quizás, o el tercer solsticio que hicieron. Y luego tenemos playero 4. A 6, perdón. Ahí está. Hace la vida que me uso este arma. Ahora, además de eso, de nuevo, este ordenamiento, por ejemplo, que es de los más guapos. Seguramente todos los queráis, porque es de las armas más usadas también, marchitador. Os recuerdo, llega la penúltima semana. No lo gastéis todo esta próxima semana, sé que muchos lo haréis. Porque las armaduras cuestan un huevo y también molan un huevo. No del todo, la verdad. Este año, la verdad, que me lo pensaré. Pero ya me entendéis, no lo gastéis todo. En fin, con eso nos despedimos. Lógicamente habrá en guías y novedades. Y pila que cubrir cuando llegue solsticio. También deberían empezar a haber noticias, quizás, sobre temporada 18 o al menos. Sobre las grandes revelaciones que deberían estar por venir. Como os digo, Bungie está trabajando en docenas. Al menos más de una docena de grandes proyectos que van desde juegos de móviles, series, películas, series de animación, juegos de móvil, de Destiny, juegos de Destiny competitivos. Y bueno, ya hemos estado cubriendo esos temitas. Así que pronto deberíamos tener noticias. Que como no cubriremos aquí. Pero, por ahora, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Os haya servido de ayuda. Buen día. Mejor semana. De a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo. Adiós. 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 ¡Gracias!